Porque claro, a través de esa vía, varios auditores nos han dicho, hace varios días atrás, ¿no? Nosotros lo trabajamos, lo vimos también acá, por ejemplo, el día martes con Lucas del Villar, porque había preocupación por los auditores que transitaban por AVO, ¿no? Autopista Vespucio Oriente, recientemente inaugurada, es una autopista prácticamente nueva, por lo que estamos viendo también en Bio Bio TV, agua en las vías. ¿Qué es lo que ha sucedido? Incluso la empresa ha recomendado bajar la velocidad. En fin, lo cierto es que justamente se cierra, ¿no? La salida 1 está cerrada por el trabajo. Justamente también el MOB se ha pronunciado, dio 30 días para presentar justamente un informe de esto, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad? Se ha hablado de filtraciones de agua. ¿Qué pasa con los riesgos? Hay un tema ciudadano. Nosotros también consultamos, por ejemplo, al CERNAC, porque hay gente que transita y se paga un TAC, pero nos dicen desde el CERNAC que están analizando la situación, porque al ser autopista no es la ley del consumidor lo que opera ahí, sino que, y por eso lo ve también el MOB, ¿no? Tiene leyes especiales. Pero evidentemente ha generado la preocupación de autoridades, de técnicos, por cierto, de los ciudadanos. O sea, desde que pueda provocarse un accidente por la cantidad de lluvia que hay ahí, es una autopista donde se transita, ¿no? Por alta velocidad, hasta ver quién responde, por ejemplo, por el auto que se moja, ¿no? Si alguien lavó el auto y va allá y se ensucia. Bueno, son varios temas. Como decimos, hay varios organismos que están analizando la situación. Por lo pronto está el cierre de ese tramo que hemos comentado, la salida 1, que es el empalme a la costanera norte, norte, digo, pero también hay varios temas técnicos que queremos conversar, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Y bueno, lo que nos preguntamos todos, ¿no? Es una autopista prácticamente nueva que está presentando este tipo de problemas. Estamos ya en línea con quien es ingeniero en transporte y magíster en urbanismo, Ariel López, para hablar sobre esto. ¿Cómo está, Ariel? Buenos días. Buenos días, Loreto. Muy bien, ¿y tú? Bien también. Estábamos viendo las imágenes. ¿Esto es para preocuparse? Sí. Sí, es preocupante porque no debiera suceder. Exacto, no debiera suceder, pero hablamos o de filtraciones o que derechamente acá podría haber un problema mayor. Estamos pensando, no sé, en socavones o en riesgo, efectivamente, a las personas que están transitando por ahí. Sí, o sea, hay un riesgo directo a los usuarios, o sea, a los conductores que pueden hacer agua planning sobre la vía por la permanencia del agua. Ya. Eso para los autos, pero especialmente para la gente que va en voto. Es altamente peligroso circular en moto ahí y no recomendable con esas condiciones, tanto por el pavimento, por la combinación del tipo de pintura, que es una pintura más rafalosa, y la presencia de agua. O sea, esas tres cosas conjugadas hacen que tanto para conductores sea peligroso, pero aún más para conductores de motocicleta. ¿Qué está pasando acá? ¿Es una filtración? ¿Se hablaba del agua del río Mapocho, de las lluvias bien intensas que hemos recibido en los últimos meses? Lo interesante es que cuando suceden estas cosas con el agua es que generalmente no se sabe de dónde viene el agua. Pero aquí hay un problema de raíz con ese túnel, el que se llama técnicamente Ramal Mapocho, que es la conexión de Abo hacia Costanera Norte. Ese túnel no existía en la concesión. Cuando el proyecto del MOB lo concesiona, se adjudica la licitación, ese túnel era diferente, era por otro lugar, era a mayor profundidad. Pero la concesionaria fue, y unilateralmente hace una modificación, recorta el túnel, que era de dos kilómetros de largo, a mayor profundidad, y que conectaba, pasaba por debajo del río, o por el lado del río en realidad, pero muy profundo, y lo reduce a la mitad, y lo pone pegado al río, a 900 metros, que tiene ahora el proyecto. Y eso lo hizo, eso fue un acto de la concesionaria, una modificación posterior a la adjudicación de la licitación. Unilateral. Es unilateral, pero el ministerio la aprobó. La aprobó habiendo un montón de problemas, porque ese túnel está realmente fuera de norma, groseramente fuera de norma, pero el MOB igual lo aprobó. El problema cuando el MOB lo aprueba es que valida todos los actos irregulares que tuvieron allá atrás. Es como que le da un viso de legalización. O sea, ¿está mal hecho? Está completamente mal hecho. Esto implica un riesgo, porque lo decíamos, es una autopista relativamente nueva, y por lo tanto estamos viendo lo que está sucediendo en términos de lluvia y del uso justamente. Es peligroso porque, a ver, se ha cerrado el empalme, la salida a uno. ¿Esta es una autopista que, por ejemplo, habría que cerrar más tramos o derechamente cerrarla? Ese tramo en particular, que es el ramalba 8, que es el tramo que tiene más complicaciones. O sea, tiene complicaciones a todo nivel, desde que las pendientes no están en norma, los rayos de giro no están en norma, la altura del túnel, que se llama gálido vertical, tampoco cumple, es más bajita, el túnel es más bajito que los camiones que pudieran circular ahí. Y la norma establece una altura legal, una altura de mob, pero este es más bajo y sí se aprobó. Entonces, podría, por ejemplo, quedar un camión atrapado en ese túnel porque es más chiquito. Pero aún así, todas esas cosas se aprobaron. A ver, eso es bien impresentable porque estamos hablando de una autopista de miles y miles de millones que es concesionado, digamos, que se licita y que no se está cumpliendo o no se cumplió, a juicio, bueno, usted es experto, ha estudiado el tema, entiendo, en los últimos años además, que se aprobó, pero que no están en norma. Sí, o sea, de partida, ese túnel no está en norma, está groseramente fuera de norma, ese túnel en particular. El resto también está en parte, pero menos porcentaje del proyecto está fuera de norma. El túnel comprometido hoy día es muy irregular, por decirlo, en su cumplimiento. Ahora, como decía Loreto, este proyecto vale, tiene 900 millones de dólares el proyecto y tiene 9 kilómetros, vale 100 millones de dólares cada kilómetro. Eso es lo que costó la línea 3 y la línea 6 por kilómetro. Es más cara que la línea 4 del metro. Es 10 veces más cara que Costanera Norte por kilómetro. Entonces, un proyecto que vale 10 veces más que Costanera Norte, uno esperaría que tuviera 10 veces mejor calidad y no peor. ¿Ese tramo que usted dice que está fuera de la norma, el ramal Mapocho, ¿debiera cerrarse? ¿Qué debiera hacer técnicamente? Ese tramo, ese túnel, debió no haberse construido de partida. Y cuando se informó al Servicio de Evaluación Invental, ellos internamente lo aprobaron y la Contraloría, o sea, internamente lo aprobaron y le pidieron a la Concesión a ella, al Ministerio de Obras Públicas, explicaciones de por qué este túnel no cumplía la norma. Y lo que dijo Autopista, en ese momento su respuesta por oficio a la autoridad del Servicio de Evaluación de Mente fue, nosotros no somos autopistas y por tanto no tenemos que cumplir la norma de la autopista. Y eso, para cualquier persona es una locura porque si es una autopista cumple la norma de la autopista independientemente de lo que él diga que no lo es, pero el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio de Evaluación de Mente se quedaron contentos con esa respuesta y aceptaron que ellos no cumplieran la norma que deben cumplir las autopistas en su diseño. Porque dicen no ser autopistas, bien impresentable. Claro, claro. Entonces, varios expertos entregamos un oficio, un informe a Contraloría explicando esto mismo. Contraloría hizo una investigación de más de un año y llegó a la conclusión de que el Ministerio de Obras Públicas había todo mal, porque no tenía la facultad para permitirle a una concesionaria aprobar algo fuera de norma. Que el Ministerio no tenía la libertad para ir en contra de sus propias normas. Y le pedía entonces al Ministerio de Obras Públicas que exigiera a ABO rehacer el túnel. Esto fue como en el 2017. MOPS se lo solicita. Inicialmente a la autopista, la autopista le responde y dice ok, pero recuerden que ustedes de túnel me lo aprobaron ustedes. Entonces, si lo quieren modificar me lo tienen que pagar. porque ya ellos habían aprobado esa modificación. Entonces, MOPS empieza a echar para atrás, le sigue permitiendo construir el túnel que estaba fuera de norma hasta que inauguran la autopista. Y en ese enterín, el MOPS la responde a Contraloría diciéndole nosotros sabemos de túneles, esto a nuestro juicio está bien, independientemente que esté fuera de norma, nosotros validamos que está así y casi que entre líneas se le dé como por favor no se meta en lo que nosotros sabemos hacer. Y esa es la respuesta oficial de la dirección de concesiones a la Contraloría. Y Contraloría después de eso no siguió presionando porque igual la Contraloría hizo un trabajo extrañamente detallado sobre una pericia técnica, normativa, pero técnica. Entonces presionó lo más que pudo, pero si ya la autoridad de concesiones y de túneles dice que esto está bien, entonces está bien. Y ahí se inauguró. A ver, estamos hablando de un túnel inaugurado recientemente donde la autoridad sabía que estaba fuera de norma y se inauguró igual. Sí. Eso es gravísimo. Sí. Eso se le informó a todos los ministerios, a todos los ministros de obras públicas que hubo en el periodo, partiendo por Undurraga hasta el ministro Garcés. Todos estuvieron informados de que no se debía aprobar ese proyecto hasta que no tuviera subsanadas sus faltas normativas. No obstante, lo hicieron. ¿Quién es el responsable de esto? O sea, son varios. Son varias, pero siempre la responsabilidad legal cae sobre, en este caso, el director de concesiones y el subsecretario de obras públicas. Aunque uno pensaría que es el ministro de obras públicas, legalmente el responsable siempre son los subsecretarios, no los ministros. Entonces, políticamente son los ministros. Jurídicamente o responsables personales son, en este caso, subsecretarios, pero principalmente los directores de concesiones que fueron aprobando todas las etapas del proyecto y los inspectores fiscales que también participaron. En algunos casos, como me ha tocado revisar todo el historial, los inspectores fiscales fueron, uno lo lee entre líneas, pero ellos fueron cambiando su posición y cada vez tratando de que la autopista hiciera el cambio que se lo exigía, pero cuando se llegaba a ese punto cambiaban al inspector fiscal y eso lo que también el ministerio de obras públicas. Entonces, cada vez que el inspector fiscal como que trataba de que la autopista hiciera lo que debía hacer, que la removió. Y así pasaron varios inspectores fiscales. Es bien impresionante lo que nos está contando Ariel López, es ingeniero en transporte, magíster en urbanismo y como hemos escuchado, que ha trabajado los últimos años también analizando el tema justamente de ABO, que presenta los problemas que estamos viendo a esta hora. Ariel, hablabas de un grupo de ingenieros que presentaron un oficio, en fin. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? A ver, acá no contestaban, ¿qué les decían a ustedes? ¿No había respuesta? Bueno, sí, generalmente están obligados a responder. Nosotros informamos en todas las etapas del servicio de evaluación ambiental que el proceso que dictamina la ley para los proyectos que pasan en evaluación ambiental. participamos de todas las etapas, este proyecto extrañamente tuvo tres etapas, generalmente son dos, como estaba todo con tanto problema el servicio de evaluación ambiental, había una tercera etapa para tratar de subsanar. Nosotros participamos de las tres, en las tres la concesionaria está obligada a responder siempre todas las preguntas, pero en nuestro caso las preguntas siempre eran no, no, no. Ellos están obligados a responder, pero no es válido como una respuesta. autopista, y a base de nuestras observaciones que quieran, ustedes están incumpliendo tal cosa, o por ejemplo los radios, las pendientes, los gálibos, por, la respuesta es no lo incumplimos porque no somos autopistas y por tanto no estamos obligados a una autopista. Y eso es un problema de una relajación normativa que implica que todo todo se pueda relajar con los autopistas. Y que si dicen que la justificación es que no vamos a cumplir la norma porque no somos autopista, están indicando que hay una norma que no están cumpliendo. Hay un tema semántico evidentemente, pero están indicando que hay algo que no están cumpliendo. Nos están llegando, bueno, comprenderás Ariel, muchísimos mensajes de audidores, usuarios o no de la autopista, pero también nos recuerdan el tema del pavimento que fue uno de los primeros problemas, yo recuerdo, recientemente inaugurada la autopista al ingreso. No sé cuál será ese problema de pavimento que se ha reportado. una altura distinta o que había algunas personas que transitaban por ahí también percibían distinta, que no era tan parejo, digamos, el pavimento al ingreso. O sea, el tramo que va desde Huachuraba hacia el túnel de entrada, ese tiene una pendiente fuertísima que nunca está fuera de norma de túnel, de autopista. No puede tener una autopista esa pendiente, pero la tiene porque puede estar fuera, porque no se considera la autopista, pero esa pendiente de entrada es cualquier persona que entra el auto le pide por favor, claro, por favor, cambie de cambio porque aquí no puedo seguir subiendo, es una subida de montaña. Ariel, entiendo, bueno, no es tu expertis, tú eres ingeniero en transporte, magíster en urbanismo, pero las personas también nos escriben mucho qué hacer como consumidores. Me imagino que eso también será una arista que se está viendo, hemos comentado que también el Senado lo está analizando, pero no es por ley del consumidor, es por MOB, lo tienen que revisar. Pero qué recomendación se puede hacer a los automovilistas, ¿es seguro pasar por ahí? Yo sugeriría no usarla mientras no esté subsanado su problema porque el tema del agua en el pavimento lo hace rafaloso y sobre todo a los motociclistas les sugeriría no utilizar eso. Por lo que comentamos con la pintura también. Claro, porque el agua, ahora el escurrimiento de aguas en túneles es normal siempre que esté considerado desde un principio. En este caso el problema es que ni siquiera Abo sabe de dónde viene el agua. Impresentable. ¿Qué se puede hacer ahora, Ariel? Porque claro, uno pensaría que arreglarlo, no usarlo, en algún minuto nos comentas en todos estos últimos años se pensó que había que cambiar el túnel o ajustarlo justamente a la normativa. ¿Qué se podría hacer ahora? O sea, yo creo que en lo personal yo evito utilizarla porque las condiciones de seguridad de la autopista incluso sin agua no son los ideales que debería tener una autopista. O sea, pensemos por ejemplo que la pista izquierda en una autopista es la pista rápida pero esa autopista tiene entradas y salidas desde la pista izquierda. Eso en el manual de diseño del MOV está prohibido. Entonces, uno va por la pista izquierda y se encuentra con una salida o se encuentra con alguien entrando a una velocidad menor. Ese tipo de acciones no deberían nunca darse en una autopista. ¿Cómo se explica que se haya construido algo así? Porque la autopista no es autopista y puede entonces obviar la norma no es algo no es algo que solo ha pasado con algo. Ha pasado previamente. En el año dos mil dos mil tres dos mil tres dos mil ocho más o menos en ese periodo cuando se construyó Bepuso Sur pasó exactamente lo mismo. Bepuso Sur dijo nosotros no somos autopistas somos una autovía. Eso es un en ese entonces no existía el nombre autovía en la norma entonces como no existe no existe entonces no tiene que cumplir la norma y esa defensa esa argumentación la dio el Ministerio de Obras Públicas en defensa de Bepuso Sur Contraloría en ese entonces fue analizó y dijo no ustedes no pueden hacer esto y le exigió al MOP corregir todo lo que había pasado porque esa autopista no había quedado hecha con la calidad y la seguridad que debía dar una autopista y el MOP con plata del MOP en ese entonces 25 millones de dólares tuvo que invertir en todos los cambios que hubo que hacer la de Bepuso Sur para llevarla a un nivel de calidad y estándar de autopista entonces aquí hay una hay una extraña actitud del Ministerio de Obras Públicas que es el que establece las normas y son normas muy buenas porque se actualizan año a año estamos hablando de normas de diseño que recogen todo el estado del arte del año del mundo y lo incorporan en su valor de carreteras entonces es una norma muy rica y muy actualizada pero aún así no le exigen a sus proyectos cumplirla y eso es grave y deberían darle una explicación no es bien impresentable claro que por el tema semántico a ver hay un tema técnico que ser autopista no es autopista pero cualquier persona en el MOP trabajan personas y uno entenderá de que el fondo de esto es cumplir justamente todos estos requerimientos que no se habrían cumplido que están fuera de norma y que nos tienen viendo esta situación ahí Ariel te queremos agradecer mucho Ariel López es ingeniero en transporte y magíster en urbanismo uno la verdad es que no se explica o puede empezar a especular ¿no? Ariel ¿por qué se construyó y por qué fue tan distinto este proceso? pero en lo medular no se sabe de dónde viene el agua y bueno tú has dicho has hecho el llamado sobre todo a los motociclistas ¿no? que eviten transitar por ahí por el riesgo que eso implica de socavón o de grietas o de algún otro tipo de daño mayor ¿podríamos estar hablando? mi expertise no es constructiva creo que ahí el servicio nacional de geología y minería ellos participaron de la evaluación y quizás podrían ser una voz experta para opinar de eso de eso en particular un dato con esto de lógica de autopista la concesionaria tuvo mucho cuidado en defender esta lógica de que no son autopistas ellos decían no significa autopista de expuso oriente significa américo de expuso oriente y siempre usaron ese argumento hasta que se les aprobó pero el día de la inauguración cambiaron todo su branding en twitter en su página web en todas partes y lo donde decía antes américo de expuso oriente concesión américo de expuso oriente dice concesión autopista de expuso oriente pero desde el día de la inauguración pero ahí se reconocen entonces como autopista ellos se autorreconocen si uno mira su twitter dicen autopista de expuso oriente pero ese twitter antiguamente se llamaba américo de expuso oriente justo el día de la inauguración cambiaron parte de las cosas que habrá que investigar en este caso cada vez más extraño y más preocupante también Ariel muchísimas gracias por haber contactado acá con la radio muy buenos días gracias a ti que estés bien